Cruzaré los montes, los ríos, los bañes por irte a encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito, eso y más haré ¡Puro suspenso, primo! Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y sería un día glorioso en tus brazos, acabo, ¡qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y sería un día glorioso en tus brazos, acabo, ¡qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y sería un día glorioso en tus brazos, acabo, ¡qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad Y sería un día glorioso en tus brazos, acabo, ¡qué felicidad! ¡Gracias!